Apocalipsis 17 Y habló conmigo diciendo Ven acá y te mostraré la sentencia Contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas Aguas ¿Alguien necesita Biblia? Disculpen, Biblia Biblia, Biblia, Biblia Un caballero allá ¿Alguien más? Estamos bien, allá arriba Biblia Sigue diciendo La ramera, ¿verdad? Versículo 2 ¿Qué hace esta ramera? Con la cual ha fornicado Los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra Se han embriagado Con el vino de su fornicación Esta mujer Que sabemos que en profecía La mujer representa una iglesia Esta mujer se le considera ramera ¿Por qué? Ella estaba casada Con Dios Dios se casó con ella ¿Pero qué hizo? Le fue infiel Empezó a cometer adulterio espiritual ¿Con quién? Con los reyes de la tierra Con los gobernantes Con los políticos Empezó a unir ¿Qué? El Estado Y la iglesia Y de ese Estado Y de esa unión entre Estado Y la iglesia Se produjo Se produjo Un vino O unas enseñanzas Que son las abominaciones Y con esas abominaciones Tiene el mundo ¿Cómo? Borracho Confundido Y me llevó Versículo 3 En el desierto El espíritu al desierto Y vi una mujer sentada Sobre una bestia escarlata Llena de nombres De blasfemia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Una mujer Sentada sobre una bestia Quiere decir que ¿Quién está dominando? ¿La mujer o la bestia? La mujer está dominando Porque está sentada sobre él Y la mujer en la iglesia Está sentada sobre la bestia ¿Y quién es la bestia? Roma Una iglesia sentada sobre Roma Con siete cabezas Que son siete montes La geografía Todo Y los diez cuernos La división Del lado occidental Del imperio romano Cuando se dividió En diez naciones Históricamente comprobado Todo esto Y la mujer O la iglesia Estaba vestida de púlpera escarlata Los colores oficiales De los obispos Y los cardenales Y del papado Y adornada de oro Y de piedras preciosas Y de perlas Todo el dinero Todas las riquezas Incalculables Que tienen ellos ahí Y tenían en las manos Un cáliz de oro Lleno de las abominaciones De la inmundicia De su fornicación Y en su frente Un nombre escrito Un misterio Babilonia la grande La madre de las rameras Si es madre Porque tiene Hijas Que están haciendo las hijas Enseñando las mismas Doctrinas Enseñando las mismas Abominaciones Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las abominaciones De la De la tierra Entonces Sabemos que Esto entonces Este sistema final Babilonia El sistema final Es la unión Entre el estado Y la iglesia Que va a ser Primordialmente Entre el Vaticano Y los Estados Unidos Le va a levantar La imagen Se van a unir Y también enseña Que esta mujer Esta iglesia Tiene hijas Lo que tiene que decir Que hay Iglesias que salieron De ellas Que están enseñando Predicando Y viviendo De acuerdo A las mismas Abominaciones Y empezamos a mirar Algunas de esas Abominaciones Entre las primeras Que vimos fue El alma inmortal Ese concepto De que tu alma Está inmortal Y que tú vas a estar Por ahí Y que los muertos Están por ahí Ayudándonos Vimos que categoría Bíblicamente Eso no es así El muerto está ¿Quiénes son los que Aparecen por ahí Como nuestros seres queridos? Demonios Tratando de engañarnos Y apartarnos De no confiar En la palabra de Dios Y confiar En el espiritismo Eso está rampante En la mayoría De las iglesias Luego vimos la teoría Si el alma No es inmortal El alma tiene que inmortal Para que vaya Un infierno eterno ¿Verdad? Pero si el alma No es inmortal ¿El ser humano Es inmortal? No Adán no era inmortal ¿Qué dependía Del ser humano Para vivir para siempre? Comer del alma Álbol de la vida ¿Amén? Entonces el concepto Del infierno eterno Tampoco Eso tampoco Está categoría Enseñado en la Biblia Sino que eso Viene del paganismo Que entró Dentro de la iglesia Dentro de Roma Que entró luego Cuando Roma Hizo la transición Hacia la iglesia Apocalipsis 12 Nos enseña Que hay una mujer De sol Pura Pero que hay una bestia Atacando a la mujer Persiguiendo a la mujer Desde siempre Hasta que Jesucristo Ascendió al cielo Y luego de los 1260 años En el año 1798 La bestia Siguió atacando A la mujer Y persiguiendo a la mujer Y Apocalipsis 13 Nos da los detalles De cómo la bestia Cómo Roma Cómo el imperio romano Cómo el Vaticano Ha atacado Su iglesia Fielmente Pero le fue quitado El poder En el 1798 Y la iglesia Pudo descansar Un poco Pero cuando la iglesia Descansa Se pone vaga La iglesia Cuando más Trabaja la iglesia Es cuando está Siendo perseguida Y así va a ser Aquí también Y vemos que esa bestia Todavía está atacando Pero el Apocalipsis 12 y 13 Nos dice Que esta bestia Va a volver a perseguir A la mujer Y esa mujer Que está ahí Es Babilonia Este sistema papal Este sistema Esta unión Entre el Estado Va a volver a atacar A la iglesia Aquellos que son Fieles a la palabra De Dios Como siempre ha sucedido Están conmigo Vamos a seguir un formato Bien sencillo Para explicar La marca de la bestia Sencillo Primero vamos a hablar De la adoración En la Biblia Luego vamos a hablar Del sello de Dios Versus la marca De la bestia Luego vamos a mirar El sello de Dios Vamos a mirar a Jesús Como creador y redentor Luego vamos a mirar Las abominaciones Y después La marca de la bestia Este hilito Nos va a llevar Tranquilito La marca de la bestia En todo Están conmigo Están conmigo Amén Entonces Pregunta Tenemos problemas En la Biblia Con la adoración Desde el principio Que es la adoración Para usted adorar a Dios Que tiene que hacer Obedecer a Dios Te adora Es obedecimiento La palabra adoración Le dije que en la palabra En griego Es proscuneo Que es postrar su frente Sobre el piso Y humillarse Temer a Dios Entregarse completamente Y reconocer Que somos pecadores Reconocer que Dios Lo ha dado todo Por nosotros Y después Dios dice A quien enviaré Y que decimos Envíame aquí Envíame a mi Si usted no tiene El deseo y el gozo Por predicar el evangelio Es que usted no entiende Lo que pasó En la cruz del calvario Disculpe que se lo diga Si usted no está Ese gozo y el deseo Por predicar el evangelio Y predicar lo que Cristo hizo Es que usted no entendió Lo que hizo Usted no entendió Lo que pasó En la cruz del calvario Porque la respuesta Automática de saberlo Es querer decirse A todo el mundo Entonces Pero lo lindo De esto es que Que hay que hacer Si no tienes ese gozo Y ese deseo Pedirlo Pide Si os dará Busca Pídeselo al Señor Y después búscalo Y te lo va a dar Amén Que lindo es nuestro Dios Entonces tenemos Problemas con la oración Adán y Eva Mostraron a quien adoraron ¿Verdad? No fue a Dios Fue a A Satanás Lo obedecieron Luego vemos a Caín y a Abel ¿Qué pasa con Caín y a Abel? Los dos fueron a adorar Si ¿Qué sucedió? Uno llevó lo que Dios le pidió El otro llevó lo que Dios le Lo que le dio la gana Perdón Lo que le dio la gana ¿Y qué hizo uno de los El hermano? Mató al Otro Eso es exactamente Lo que sucede en el Apocalipsis La hermana Quiere matar a la otra ¿Por qué? Porque la otra Está haciendo lo correcto Y no quiere que se le vea Entonces El problema de la oración Continúa desde Caín y a Abel Todo Israel Desde Jesús Con Jesús ¿Había problemas con la oración En el tiempo de Jesucristo? Claro que sí Muchísimos problemas Porque pensaban Que adoraban a Dios Pero Aborrecían al prójimo Y Dios La Biblia dice Que tú no puedes amar a Dios Y aborrecer a tu prójimo Imposible Y hasta el Apocalipsis ¿Hay problemas con la oración? En el Apocalipsis Apocalipsis 13 Versículos 4 y 15 Y adoraron ¿A quién? Al dragón Que había dado autoridad A la bestia Y adoraron a la Bestia Y se le permitió Infundir aliento A la imagen de la bestia Para que la imagen Hablase Y hiciese matara Todo el que no la Adorase Vamos a cambiar la palabra Adorar por obedecer Y obedecieron al dragón Que había dado autoridad A la bestia Y obedecieron a la bestia Y se le permitió Infundir aliento A la imagen de la bestia Para que la imagen Hablase Y hiciese matar A todo el que no la Obedeciese Hay un asunto De obediencia En el tiempo del fin A quien tú obedeces Es a quien tú adoras Obedeces A Dios Según su palabra Obedeces Al enemigo Porque el enemigo Es el que está detrás De todo esto ¿Están conmigo? Problema con la oración Pero Dios lo resuelve Bien sencillito En la Biblia Bien sencillito Dios lo resuelve Apocalipsis capítulo 17 Hay un problema De adoración Sí Pero aquí está la solución Adorar aquel Que hizo O creo El cielo La tierra El mal Y las fuentes De agua Dios nos dice Hay un problema Pero yo les voy a enseñar A ustedes Cómo verdaderamente Que ¿Por qué usted cree Que Dios dio Este mensaje específico? Porque sabe Que este es un problema Específico Que hay En los tiempos del fin La obediencia A quien? A nuestro Dios ¿Están conmigo? Ahora También vimos En Apocalipsis 17 Perdón Que la iglesia apóstata Fornica con los reyes De la tierra Y esta fornicación Produce un vino Unas enseñanzas Que se le llaman Abominaciones Y estas abominaciones Embriaga A los moradores De la tierra Analizamos Y llegamos A la conclusión De que este vino Y las abominaciones Representan las doctrinas Del Vaticano Que van contrario A la palabra de Dios Por lo que se le dice La tablita Bien sencillo Babilonia La ramera Fornica Con los reyes De la tierra De esta fornicación Ilícita Entre el estado De la iglesia Llegan vinos Y abominaciones Que embriaga A todo el mundo ¿A cuántas personas? Dice Todo el mundo Está embriagado ¿Qué es? El Vaticano Y sus hijas Iglesias ¿Qué hacen? Fornican Es entrar en pactos O alianzas En uniones Con las naciones O los gobiernos Y de esa relación Y a veces Y a veces Se intercambian La palabra Significa casi lo mismo Ahora ¿Cómo es que Todo el mundo Va a recibir Alguna marca O algún sello? El Apocalipsis Menciona que está El grupo Que va a recibir La marca de la bestia Y está el grupo Que va a recibir El sello de Dios Dos grupos Al final Usted va a caer En uno De los dos grupos No hay un grupo Tercero Que usted no Yo no quiero Bregar con esto No O caes en uno O caes en el otro No hay diferencia Todo el mundo Va a caer en un grupo Lo que quiere decir Que al final Todos tendrán Una marca O serían sellados La mayoría Con la marca De la bestia Y un grupo Remanente Con el sello De Dios Vayan conmigo Por favor Apocalipsis Capítulo 7 Apocalipsis Capítulo 7 Vamos a empezar A mirar El sello De Dios Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 1 ¿Están ahí? Después de esto Vi a cuatro Ángeles en pie Sobre los cuatro Ángulos de la tierra Que detenían Los cuatro Vientos de la tierra Para que no soplace Viento alguno Sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Y vi también Otro ángel Que subía De donde sale el sol Y tenía El sello Del Dios vivo ¿Dónde sale el sol? ¿Por qué lado Sale el sol? Por el este Dicen que los reyes De la Los reyes Vienen de donde? Del este Lo que está señalando La venida De Cristo Viene por el este También Está hablando De un ángel Que sale Del cielo Y tenía el sello Del Dios vivo Y clamó A gran voz A los cuatro Ángeles A quienes se le había Dado el poder De hacer daño A la tierra Y al mar Diciendo No hagas daño A la tierra Ni al mar Ni a los árboles Hasta que hayamos Hasta que hayamos sellado En sus frentes ¿A quiénes? A los siervos De nuestro Dios Amén Entonces Viene la destrucción Porque si usted lee Apocalipsis capítulo 16 ¿De qué habla? De la destrucción de De los árboles Del mar ¿Cuál es en qué le dije? No tenemos tiempo Que si a ellos lo envíe No sé si lo tenga Si no lo hago Yo se lo envío Apocalipsis 16 Habla De que Las siete plagas Que van a caer Las siete copas de la herida De ellos Van a deshacer Los seis días De la creación De Génesis capítulo 1 Lo que quiere decir Que esta tierra Va a volver a estar Vacía Y desabornada Imposible Que haya vida humana Después que caigan Estas siete plagas Imposible Porque todo Se va a deshacer Entonces Cuando lees Apocalipsis 16 Habla de que De la destrucción De la tierra Los árboles La naturaleza Los animales De todo Pero si tú estás Sellado Con el sello de Dios ¿Qué va a pasar? Estás Protegido Porque aquí dice No hagas daño A la tierra Ni al mar Hasta que hayamos Sellado en su frente A los Cielos Algunos enseñan Que la iglesia No va a estar aquí Cuando caigan las plagas Peligroso Pregunta ¿Estaba el pueblo Israel dentro De Egipto Cuando cayeron Las plagas? Sí ¿Y qué fue Lo que hizo Dios? Los protegió ¿Con qué? Con la sangre Del cordero En el lintel ¿Hubieron egipcios Que pusieron La sangre Del cordero En el lintel? Sí Hubieron Israelitas Que no pusieron La sangre Del cordero En el lintel ¿Y qué le pasó? ¿Y los egipcios ¿Qué le hicieron? ¿Qué? Uh Entonces Este sello Protegerá al pueblo De Dios De las plagas Y la destrucción Final Donde los que reciben La marca de la bestia Recibirán la ira De Dios Dios Quiere decir Que Dios Tiene un sello Original Y el enemigo Tiene una marca Quiere decir Que podemos Encontrar El sello Falsificado En las enseñanzas Del Vaticano Ahora Si usted Trabaja En En la falsificación De monedas Le hago una pregunta ¿Usted se va a estar Enfocando En todas las monedas Y todas las copias Y todo lo que están tratando De ser las personas Que están falsificando O usted se va a concentrar En conocer El verdadero ¿Verdad? Porque si no se va a volver loco Usted mira el verdadero Y el verdadero Tiene ciertas características La moneda O el billete Verdadero Tiene ciertas características Y tú dices Bueno Estas son las características Cualquier cosa Que no caiga Dentro de todas Estas características Es que Falso Y así usted Más fácil Determina No te vas a volver loco Tratando de eso Porque no lo vas a encontrar nunca Mira el original El sello Pues quiere decir Que nosotros Antes de estudiar La marca de la bestia Tenemos que Identificar Y señalar El original O el verdadero El sello De Dios primero Y el sello De Dios Automáticamente Sepamos Cual es el sello De Dios La marca de la bestia Se va a reconocer Inmediatamente Están conmigo Le hago una pregunta ¿Habrá ocurrido Alguna situación En la Biblia Donde Hay un juicio Y donde va a haber Una matanza Una muerte Y Dios Tiene que poner Un sello Una marca O una señal Sobre su pueblo Para protegerlos Si o no ¿Dónde? Ezequiel Nueve Vamos allá Vamos a Ezequiel Nueve La Biblia Es el libro Más fabuloso Porque viene De Dios Esto que estamos Enseñando Y hablando Ya ha ocurrido Antes Ezequiel Capítulo Nueve Ya Ezequiel Tuvo la visión De esto Y lo va a compartir Con nosotros Y vamos a ver Que es exactamente Lo que ocurre En Apocalipsis Ezequiel Capítulo Nueve Amén Dice Ezequiel Clamó En mis oídos Con gran Con gran ¿Qué? Voz Diciendo Los verdugos De la ciudad Han llegado Y cada uno Trae en su mano Su instrumento Para destruir Es aquí Que seis varones Tenían del camino De la puerta De arriba Que mira hacia el norte Y cada uno Trae en su mano Su instrumento Para destruir Entre ellos Había un varón Vestido De lino El cual Traía su cintura Un tintero De escribano Y entrados Se pararon Junto al Altar de bronce ¿Dónde está ocurriendo esto? En el santuario Celestial Y la gloria Del Dios de Israel Se elevó De encima Del querubín Sobre la cual Había estado El umbral De la casa Y llamó El señor Al varón Vestido de lino Que tenía en su cintura El tintero De escribano Y le dijo El señor Pasa por el medio De la ciudad Jerusalén Por el medio De Jerusalén Y ponles Una señal En la frente O un sello O una marca A los hombres Que gimen Y que claman A causa De todas Las Abominaciones Que se hacen En medio De ella Vamos a entrar A Ezequiel Capítulo 8 Ya mismo Y en Ezequiel Capítulo 8 Están Las cuatro Peores Abominaciones De la Biblia ¿Tendrá esto Alguna relación Con las abominaciones Que está tratando De emborrachar La ramera O Babilonia Al mundo? Es lo mismo Sigue diciendo Me gusta Que hay todavía Hombres y mujeres Que gimen Y claman Cuando ven Las abominaciones De Dios Porque sabe Por qué Estas son Las peores Abominaciones Estas cuatro Que vamos a leer Porque están Están ocurriendo Dentro De la casa De Dios Dentro Del santuario Están ocurriendo Estas abominaciones O sea Lo peor Es una abominación Y peor Aunque eso Es que ocurra Dentro De la casa De Dios Versículo 5 Y a los otros Dijo Oyéndolo Ya Yo Pasad por la ciudad En pos de él Y matad No perdone Vuestro ojo Ni tengas Misericordia Están conmigo Entonces El peor De las abominaciones Estamos encontrando Está aquí Y Dios Que dijo Antes de matar A todas las personas De la ciudad Que hace Dios Envía que Envía al ángel Y dice Séllame Aquellos que gimen Y claman Aquellos que me aman De verdad Séllamelos Para que Para que estuvieran Protegidos De que De la De la matanza Están conmigo Ahora El sello de Dios Versus La marca De la bestia Apocalipsis Habla de un sello De una marca Puesta sobre todos Los seres humanos Están conmigo La pregunta es ¿Qué es el sello De Dios? ¿Qué es el sello De Dios? En la Biblia Habla de muchos sellos Y muchas marcas Que se imponen Por ejemplo A Caín Se le puso una marca Un sello ¿Verdad? Y el sello era para qué? Para que no lo No lo mataran También vemos Que el arco iris Fue qué? Una señal De que Dios Hizo un pacto De que nunca más Iba a destruir La tierra Con agua También vemos La circuncisión ¿Verdad? Era también Una señal Un sello Mostrando que habían Hecho un pacto Con Dios Y que estaban Con ellos Y hay muchísimos más Pero el sello Por excelencia Que encontramos En la Biblia Lo encontramos En Efesios Capítulo 1 Vayan conmigo Efesios Capítulo 1 Efesios Capítulo 1 Versículo 13 El sello El sello Más importante En Efesios Capítulo 1 Versículo 13 Efesios está Si usted sigue Los cuatro evangelios Libro de Hechos Romanos Corintios Gálatas Efesios Pequeñito el libro Están ahí Dice en Efesios Capítulo 1 Versículo 13 En él también Vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuiste Sellado ¿Con quién? Con el Espíritu Santo De la promesa Gloria a Dios Que es la que Las arras O la garantía La seguridad De nuestra herencia Hasta la recención De la posesión Adquirida Para el avance De su gloria Cuando usted se bautizó Según Hechos Capítulo 2 Versículo 38 Usted recibió Dos cosas Cuando usted se bautiza Se recibe dos cosas El perdón de los pecados Y El don del Espíritu Santo Usted recibe El regalo del Espíritu Santo ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Empieza a qué? A purificarnos A limpiarnos Preparándonos Para hacer la obra Y preparándonos Para el reino de los cielos Amén Y empieza a santificar El Espíritu Santo Gloria a ser el nombre de Dios Por la obra del Espíritu Santo ¿Están conmigo? Versículo 40 También Capítulo 4 Versículo 30 Para confirmar Que no estoy hablando Disparate aquí Que el Espíritu Santo Es el sello divino 430 Dice Y no contristeis Al Espíritu Santo Dejan gozar conmigo Con mi Spanglish Terrible ¿Verdad? He aprendido mucho Y no con Eso Al Espíritu Santo De Dios Con el cual fuiste Sellados Para el día De la Redención Amén El Espíritu Santo Es la confirmación De que Dios Ha puesto Su amor sobre ti Su perdón Su justicia Y tú estás sellado Con el Espíritu Santo Para el día De la redención Eso no hay problema ¿Verdad? Santificación Purificación Limpieza de carácter Eso es lo que el Espíritu Santo Hace Si tú no estás siendo Purificado Santificado Si tú eres la misma Persona hoy De que fuiste El día que te bautizaste Entonces el Espíritu Santo No está haciendo nada En ti Quiere decir que Ay Cuidado si solamente Te diste una mojadita Se supone Que haya Transformación Siempre Consistentemente Hasta que te mueras Se supone Que constantemente Estamos buscando Ser como Jesucristo Amén Consistentemente Entonces Sin embargo Tenemos un problema Porque identificar Al Espíritu Santo Como el sello Del Apocalipsis Es muy limitado Porque el Espíritu Santo Siempre ha estado Con el pueblo de Dios ¿Verdad? Pero aquí dice Que el sello de Dios De Apocalipsis Capítulo 7 Va a ser puesto Sobre aquellos Antes de la destrucción Lo que quiere decir es Que ese sello Es un poco diferente Porque Galatas Capítulo 5 Versículo 22 ¿Qué dice? ¿Cuáles son Los frutos del Espíritu? Amor Templanza Belignidad Amén ¿Usted quiere saber Si usted tiene El Espíritu Santo? No depende De cuán alto Brinca Ni cuánto grita Depende de qué De esas características Amén Esa es la muestra Del Espíritu Santo En tu vida Gloria es el nombre De Dios El Espíritu Santo Se manifiesta De otra manera Entonces Pero alguien puede Engañar Alguien puede Mostrarse Ser benigno Alguien puede Mostrarse Ser bueno Alguien puede Mostrarse Ser amor Pero el sello De Apocalipsis 7 Es un poco Diferente Ahora Si el Espíritu Santo Siempre ha estado Con nosotros Y el sello De Dios En el Apocalipsis Especifica Que ese sello Será puesto Sobre el pueblo De Dios Justo antes De las caídas Quiere decir Que ese sello Tiene que ser Un poco Algo más ¿Están conmigo? Lo estoy llevando Poco a poco Porque dicen Que el hablo Muy rápido A veces Pero me voy A emocionar Ya mismo Dice Entonces Le pego Una pregunta ¿Usted ha visto Un sello De correo? No estoy hablando De que el AMB Y pone Estoy hablando De un sello Una estampa ¿Verdad? Se le llama Sello Al instrumento Pero también Se le llama Sello ¿Qué? A lo que pone ¿Verdad? Te agarra un sello Y pone Con el sello Sella el documento Y cuando lo quita Ahí está el sello ¿Están conmigo? Lo que quiere decir Es que el Espíritu Santo Sella Algo El Espíritu Santo Quizás selle algo Que podamos entenderlo Un poquito mejor Vamos a mirar aquí El clicker Se me trancó Gracias Miren esto Que cosa linda Esto es lindo Éxodo 31 18 Y dio a Moisés Cuando acabó De hablar con él En el monte De Sinaí Dos tablas Del testimonio Tablas de piedra Escritas con El dedo de Dios ¿Quién escribió Los diez mandamientos En piedra? Dios El dedo de Dios Lo escribió ¿Quieren ver algo rico? Vayan conmigo A Lucas Capítulo 11 Versículo 20 ¿Qué estará sellando El Espíritu Santo? Lucas 11 20 Vamos a ver Que el Espíritu Santo Es quien Sella Sobre nosotros No es simplemente El sello Sino es quien Sella Lucas capítulo 11 Versículo 20 Amén Más Si por el dedo De Dios Hecho yo Fuera los demonios Ciertamente El reino de Dios Ha llegado a Vosotros ¿Cómo Jesucristo Sacaba a los demonios? ¿Por el qué? Con el dedo de Dios Y el dedo de Dios Escribió En las tablas de piedra Vamos a mirar Un versículo paralelo Para ver Un poco más Vayan conmigo Por favor A Mateo Capítulo 12 Mateo Capítulo 12 Versículo 28 Mateo Capítulo 12 Versículo 28 Versículo paralelo Hablando de Exactamente Lo mismo Mateo 12 28 ¿Están ahí? Pero si yo Por el Espíritu De Dios Hecho fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Ya decía Que era el dedo De Dios Que saca demonios Aquí dice Que ¿Quién sacaba Demonios? El Espíritu De Dios ¿Quién fue el que Escribió En las tablas De piedra? El Espíritu Santo Amén Gloria Es el nombre De Dios ¿Y qué Escribió El Espíritu Santo? En las tablas De piedra Los diez Mandamientos Habrá otro Lugar En donde El Espíritu Santo Escribe O sella Algo En el corazón Del ser humano Uh Miren aquí Lo que dice Isaías 8 16 Hata el testimonio Y sella La ley Entre Mis discípulos Como Dios Hata el testimonio Y sella La ley Entre su pueblo Sencilla Y eficazmente Lo vemos En Hebreos Capítulo 10 Vamos Hebreos Capítulo 10 Estoy suavecito Hebreos Capítulo Quizás no estás Acostumbrado A que yo vaya Tan suave Cuando estás Acostumbrado Al carro De carrera Y te ponen En una bicicleta Es difícil Hebreos Capítulo 10 Versículo 16 Vamos a empezar En el versículo 15 Para confirmar Que el Espíritu Santo Es el que escribe O sella Y que está escribiendo O sellando 10 15 Y nos atestigua Lo mismo El Espíritu Santo Porque después De haber dicho El Espíritu Santo Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en las mentes Las escribiré Que hace el Espíritu Santo Escribe la ley En donde En nuestra mente Y nuestros corazones Confirmemos en Hebreos Capítulo 8 Versículo 10 Para que no digan Carlitos está inventando esto Y dice ahí El pacto El testimonio Está sellado Junto a la ley Hebreos 8 10 Por lo cual Este es el pacto Que haré con la casa Israel Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En la mente de ellos Y sobre su corazón Las escribiré Y seré ellos por Dios Y ellos me serán a mí Por Pueblo Amén Que escribe Quien escribe la ley En nuestros corazones El Espíritu Santo Escribe la ley En nuestro corazón Y en nuestra mente La pregunta es por qué Por qué Tiene que escribir El Espíritu Santo La ley En nuestro corazón Y en nuestra mente Ezequiel Vamos a Ezequiel 20 36 ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito Del Espíritu Santo Hacer eso? Ezequiel Capítulo 36 Si abren al libro De los Salmos Que es la mitad De la Biblia Buscan ahí Aproximadamente 7 o 8 libros Después Ahí está el profeta Ezequiel Ezequiel Capítulo 36 Está sabroso Esto o no? Ezequiel Capítulo 36 Versículo 25 Vamos a empezar Uno de los pasajes Más lindos De la Biblia También 25 ¿Están conmigo? Esparciré Sobre vosotros Agua limpia Y seréis Limpiados De todas vuestras Inmundicias Y de todos vuestros Ídolos ¿Qué representa eso? La limpieza Con agua De nuestras inmundicias A ver El bautismo Después que te bautizas Después que aceptas A Jesucristo Te bautizas Ahora tienes Entrada al santuario ¿Y qué sucede En el santuario? Está el pan De la propiciación Está el altar De incienso Y está el candelabro De oro Versículo 26 Ahora dice Dios Después que te limpie Os daré corazón nuevo Y pondré Espíritu nuevo Dentro de vosotros Espíritu nuevo Mente nueva Y quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de Carne ¿Por qué? Y pondré Dentro de vosotros Mi Espíritu ¿No? Eso es lo que dice Hechos capítulo 2 Versículo 38 Te bautizas Recibes perdón De los pecados Da limpieza Y recibes El regalo Del Espíritu Santo ¿Y qué va a ser El Espíritu Santo ¿Y por qué? Y pondrá Dentro de vosotros Mi Espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y pongas Mis preceptos Y los pongas Por obra ¿Por qué es que Dios Cuando recibimos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene que escribir La ley En nuestro corazón Para que podamos Obedecer Sin eso Es imposible Obedecer a Dios Están conmigo El Espíritu Santo Sella Dice Sella la ley Entre mis discípulos El Espíritu Santo Te bautiza Te limpia Ahora el Espíritu Santo Como tú te has pasado Por las aguas bautismales El Espíritu Santo Entra dentro de ti Porque tus inmundicias Están fuera Dios Y la inmundicia No pueden coexistir Y en ese mismo momento El Espíritu Santo Entra en ti Y escribe La ley de Dios En tu corazón En tu mente Para que podamos Obedecer Sin eso Es imposible Obedecer a Dios Están conmigo Ahora ¿Está bueno esto? Ahora vamos a hablar Un poquito más Sobre el sello Porque si ¿Qué es lo que está Siendo sellado? La ley Lo que quiere decir Que el Espíritu Santo Es el instrumento Que sella Y sella La ley Lo que quiere decir Es que dentro de la ley Tenemos que encontrar El Sello Tiene que haber Un sello Dentro de la ley Porque la ley Apocalipsis dice Que Dios pondrá Un sello Sobre nosotros Si el Espíritu Santo Es el instrumento Para sellar Por excelencia Pero ¿Qué sella El Espíritu Santo En nosotros? La ley Los diez mandamientos ¿Están conmigo? Quiere decir Que tengo que poder Encontrar Los diez mandamientos Algún Sello Ahora Las tres características De un sello Oficial Son que Vas a encontrar Tres cosas El nombre Del gobernante Otro Su título O autoridad Y tres El territorio Que gobierna Esto es por excelencia ¿Están conmigo? Históricamente Y todavía El día de hoy Se aplica ¿Están conmigo? En la Biblia Hay numerosos ejemplos De estas tres características Vamos a ver Vamos a ver dos Vayan conmigo Por favor A Daniel Capítulo 1 Vamos a ver Varios ejemplos De esto Para confirmar Que el sello Tiene el nombre Del gobernante El título O autoridad De esa persona Y el territorio Que esa persona Gobierna Porque si es un gobernante Y tiene título Pero no tiene territorio ¿Quién está gobernando? A nadie Daniel Capítulo 1 Versículo 1 Vamos a ver Algunos ejemplos De esto Ya ustedes tienen que saber Donde está Daniel Rapidito Daniel Capítulo 1 Versículo 1 Dice así En el año Tercero Desreinado De Joasim Rey de Judá Vino Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la Sitió Pregunta Aquí está Un sello Aquí hay dos sellos Joasim Nombre del gobernante Rey Título O autoridad Judá Territorio Que gobierna Nabucodonosor Nombre del gobernante Nombre del gobernante Rey Título Del gobernador Y Babilonia Territorio Que gobierna ¿Están conmigo? Eso Eso fue casualidad Eso fue casualidad Eso fue casualidad Vamos a Ezequiel Capítulo 29 Antes de Daniel Ezequiel 29 Ezequiel 29 Eso fue casualidad Carlos 29 Versículo 3 2 Si 3 3 3 ¿Cuáles eran los 2? Pero me gusta el 3 Porque lo vamos a usar otra vez Ezequiel 29 3 Dice así Habla y di Así ha dicho el Señor He aquí que yo estoy contra ti Faraón Rey Rey de Egipto Pregunta ¿Hay el sello ahí? ¿Cuál es el nombre? Faraón ¿Cuál es su título? Rey ¿Cuál es su territorio? Egipto Y miren lo que dice aquí Contra ti Rey Faraón Rey de Egipto El gran Dragón ¿A quién se le llama Gran Dragón en la Biblia? A Satanás ¿Quién está representando A A Satanás? El faraón El rey de Egipto So el faraón representa A Satanás Quiere decir que Egipto Representa ¿El qué? El gobierno El territorio De Satanás ¿Están conmigo? Tú preguntarás por qué Vamos a ver en un minuto Vamos a mirar otro ejemplo Bien sabroso Sobre el sello En el Nuevo Testamento Mateo Vayan conmigo a Mateo Capítulo Mateo capítulo 27 ¿Están ahí? 27 2 Hablando de cuando Llevaron a Jesús Y le llevaron a Tavo Y le entregaron a Poncio Pilato Nombre Título Gobernador Territorio Judea Ah pero ahí no lo dice Lucas capítulo 3 Versículo 1 Si están apuntando En el año Décimo quinto Del imperio de Tiberio César Siendo gobernador De Judea Poncio O Pilato Amén ¿Estamos claros ahí? ¿Quieren ver algo sabroso? Vamos ahí Un momento A Mateo Capítulo 27 Ya estamos ahí Vamos a ir al versículo 65 27 65 Miren que cosa interesante Esto Ya sabemos Sobre Poncio Pilato Dice así Y Pilato Les dijo Ahí tienes Una guardia Id Asegurarlo Como sabéis Hablando de la tumba De Jesucristo Entonces Ellos fueron Y aseguraron El sepulcro Haciendo que Sellando La piedra Y poniéndola Le hago una pregunta ¿Qué usted cree Que tenía ese sello Que Poncio Pilato Mandó a poner Sobre la piedra Donde Jesucristo Había sido enterrado? ¿Qué tú crees Que tenía El sello? ¿El nombre De quién? Poncio Pilato De Gobernador Territorio Judea ¿Qué es lo que Está diciendo Poncio Pilato? Cuando Cuando alguien Vea esa piedra Y vea ese sello El que lo toque Se tiene que ver Conmigo Es especial Es diferente Mi nombre Está puesto ahí Mi firma Está ahí Nadie lo toque Porque se tiene que Meter directamente Conmigo Lo que está diciendo Poncio Pilato Y nadie Te puede asegurar Se hubiera atrevido A tocar esa piedra ¿Por qué? Lo pican Enseguida ¿Están conmigo? Entonces Quiere decir Que si el Espíritu Santo Sella la ley De Dios En el corazón Del ser humano Que el sello De Dios Tenemos que encontrarlo Dentro de la ley De Dios Y dentro de la ley De Dios Ese sello Tiene que tener ¿Qué? Tres cosas El nombre El título Y el territorio ¿Están conmigo? Barack Obama Todavía hoy Cuando pone su sello Su firma Cualquier gobernante Cualquier presidente Cualquier primer ministro O hasta Quizás la cabeza El jefe de Hacienda Tiene su sellito Todo el mundo Tiene su sellito ¿Y tiene qué? El nombre De él El título Y el Territorio Vamos a encontrar El sello de Dios Éxodo Capítulo 20 Éxodo Capítulo 20 Lo estoy llevando Suavecito ¿Le gusta así? ¿O le gusta durito? Éxodo Capítulo 20 Versículo 11 Éxodo 20 Perdón Vamos a empezar En el versículo 8 Éxodo 28 ¿Están ahí? Le voy a preguntar ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿No tendrás dioses ajeno? No tendrás dioses ajeno Así no empiezan los diez mandamientos ¿Qué dice el versículo 2? Yo soy el Señor tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí ¿Por qué? Porque Dios es el gran yo soy Dios te sacó Antes de pedirte a obedecerte Te está diciendo Yo te saqué De la esclavitud Yo te saqué del pecado Yo soy tu Dios Ahora Obedéceme ¿Amén? Ah Tengan cuidado Como empiezan los diez mandamientos No es simplemente diez listas ¿Por qué obedecemos a Dios? ¿Por qué la ley El amor está en la ley de Dios? Porque empieza Con la sangre En la cruz del Calvario Yo soy el que te saqué ¿Cómo? Muriendo por tus pecados ¿Amén? Gloria a ser en nombre de Dios Versículo 8 Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Mas el séptimo día El reposo para el Señor tu Dios Versículo 11 ¿Por qué Dios nos pide Que guardemos el sábado? Porque en seis días Hizo el Señor Los cielos, la tierra, el mar Y todas las cosas que en ellas hay Y reposó en el séptimo día Por tanto el Señor bendijo El día de reposo Y lo Santificó Santificó Pregunta ¿Hay un sello ahí? Oh Hay un sello ahí Porque en seis días ¿Hizo quién? El Señor O dicen Jehová ¿Qué implica la palabra hizo? ¿Qué es qué? El creador El título de autoridad de Dios Es que Él fue el que hizo Yo soy el creador Amén El Señor creó Creador ¿Y cuál es el territorio del Señor? Los cielos, la tierra, el mar Y todas las cosas que en ellas hay Amén Alabado sea el nombre de Dios Ahí está el sello de Dios Sellado por el Espíritu Santo Y sella la ley Pero específicamente en los tiempos de final Va a haber un asunto en cuanto a la adoración ¿Y cuál tabla es esa? La primera tabla o la segunda tabla La primera Que no puede interometerse El Estado Civil El gobierno No puede decirnos a nosotros Cómo adorar a Dios Si yo quiero adorar esa mata Por más loco y despiadado que parezca Que yo quiera adorar esa mata Yo tengo el derecho La Constitución me da la libertad De hacer algo tan tonto Pero nadie me puede decir nada Nadie Por más loco que parezca Pero cuando el Estado te dice a ti Cómo empezar a adorar Es que se están metiendo en la primera tabla Y nos dice que va a haber un problema Con la adoración Específicamente en el último mensaje De los tres ángeles Dios dice adorar Aquel que hizo el cielo La tierra El fuente ¿Cuál va a ser el problema El asunto grande? El sábado No lo digo yo Lo dice La palabra de Dios Ahora Vayan conmigo a Deuteronomios Capítulo 5 Si Guardamos el sábado Porque Dios nos creó Gloria a Dios Pero usted y yo No estábamos ahí También Me encanta Como Deuteronomio Lo escribe Porque le da una vueltita Bien sabrosa A esto Nuevamente ¿Cómo empiezan Los diez mandamientos? Versículo 6 Yo soy Déjame darle tiempo Que ustedes lleguen Que escuchen las páginas Moviéndose ¿Estamos gozando? Si no gozan Aprieto Para que se pongan ahí Deuteronomio Capítulo 5 Versículo 6 ¿Cómo empiezan Los diez mandamientos? Yo soy el Señor Tu Dios Que te saqué De tierra de Egipto De casa de Servidumbre Nuevamente Te saqué De Egipto Te saqué De este mundo Te saqué Del pecado Te libré Y miren Como Dios Le pone Un gustito Sabroso Ahora Al cuarto mandamiento Dice el versículo 15 Después que habla De guardarlo ¿Y por qué? Dice Acuérdate ¿Por qué vamos A guardar el sábado? Acuérdate Que fuiste siervo En tu tierra de Egipto Y que el Señor Tu Dios Te sacó de allá Con manos fuertes Y brazos extendidos Por la cual El Señor Tu Dios Te ha mandado Que guardes El día de reposo ¿Por qué guardamos El sábado santo? No solamente Por creación Sino por Redención Amén No pongas el sábado Contra otra cosa Pongas Cristo al frente Gloria a ser el nombre de Dios Cristo nos dice Dios nos dice Guarda el sábado Porque te libré del pecado Te saqué de la esclavitud Te saqué de la muerte Te saqué de Egipto Que simboliza Este mundo despiadado Esta vida que llevamos Ya no somos esclavos de nadie Somos libres En Cristo Jesús Amén Por eso guardamos El santo sábado también No Tenemos que poder defender Ese punto Porque es clave Y básico Para la gente Yo guardo el sábado Porque Cristo murió por mí Amén Gloria a ser el nombre de Dios Entonces ¿Qué dice Éxodo capítulo 31 Versículo 30? Ciertamente vosotros Guardaréis Mis sábados Porque es que Señal Sello Marca Entre mí Y vosotros Por vuestras generaciones Para que sepas Que yo soy el Señor Que los santifico Ese aquí El capítulo 20 Versículo 12 Lo repite Y les di también Mis sábados Que fuesen por Señal Marca O sello Entre mí Y ellos Para que supiesen Que yo soy el Señor Que los santifico Ese aquí El 20 20 Santificad Mis sábados Y sean por Señal Entre mí Vosotros Para que sepáis Que Que yo soy El Señor Vuestro Dios Alabado sea el nombre De Dios Amén Y el único Mandamiento Que empieza Con la palabra Acuérdate Es el que Todo el mundo Se quiere olvidar Y el que No aparece En ninguna otra Parte En ningún otro día Quienes somos Nosotros Para quitarle La santidad Y la bendición Que Dios Le da un día Y ponérselo A otros O quitárselo Meramente Y decir Que todos los días Son iguales Usted podrá decir Lo que usted quiera Pero la Biblia No me dice a mí Que todos los días Son iguales Si son de 24 horas Pero Dios sacó Un día específico Como su sello Su señal Amén Están conmigo Ahora Apocalipsis 14 Nos indica Y nos dice Que Déjame decir Un asunto Antes de empezar El que usted guarde El sábado No lo va a salvar Estamos claros Porque Cuando Jesucristo Fue matado ¿Quiénes lo mataron? Los guardadores Del sábado Amén No mire el sábado Nada más Míralo todo junto Nosotros no guardamos El sábado Para ser salvos Nosotros no leemos La Biblia Para ser salvos Nosotros no diezmamos Para ser salvos Nosotros no venimos A la iglesia Para ser salvos Nosotros hacemos Todas esas cosas Porque ya somos salvos Y hemos aceptado Eso Amén Es el resultado Dios sacó El pueblo de Egipto Y después le dio Los diez mandamientos No fue al revés Amén Que no le digan De lo contrario ¿Están conmigo? Ahora Por creación Por creación Por creación Va a haber un problema De un día El del sábado El del sábado Proféticamente dicho Proféticamente dicho Vamos a mirar Las peor De las dominaciones Vayan conmigo A Ezequiel capítulo 8 Acuérdense De lo que pasó En Ezequiel 9 Ahora vamos a ver Por qué Dios hizo eso Por qué Dios mandó A destruir Por qué Ezequiel capítulo 8 Y este Este capítulo Es sabroso Acuérdense Estas dominaciones Son las peores Porque están ocurriendo ¿Dónde? Dentro del santuario O sea Que estas dominaciones Están ocurriendo ¿Dónde? Dentro de la iglesia El mismo pueblo Está participando De estas abominaciones Vamos a empezar En el versículo 5 Dios le está hablando A Ezequiel Le está mostrando esto Y me dijo Hijo de hombre Alza ahora tus ojos Hacia el lado del norte Y alcé mis ojos Hacia el norte Y es aquí que al norte Junto a la puerta del altar Aquella imagen de cero En la entrada En la puerta del altar ¿Dónde estaba Ezequiel mirando? ¿Dónde está esto ocurriendo? En el santuario ¿Y qué vio? Una imagen Un ídolo Tenemos problemas Dentro de algunas iglesias Con ídolos Imágenes dentro De las iglesias Sí Versículo 6 Y me dijo entonces Hijo de hombre No ves lo que estos hacen Las grandes abominaciones Que la casa de Israel Hace aquí Para alejarme de mi santuario Pero vuélvete aún Y verás abominaciones Mayores Uhhh Vienen peores cosas Versículo 7 Y me llevó a la entrada Del atrio Y miré Y aquí en la pared Un agujero Ahora se quiere estar mirando Un poco más adentro Del santuario Y me dijo Hijo de hombre Caba ahora en la pared Y cama en la pared Y hay aquí una puerta Y me dijo Entra y ve las malvadas Abominaciones Que estos hacen ahí Y que fue lo que vio Ezequiel Versículo 10 Entré pues y miré Y aquí toda forma de Reptiles Y bestias abominables Los animales abominables No entraban al santuario No podían entrar Y todos los ídolos De la casa de Israel Que estaban pintados En la pared Por todo alrededor Ezequiel mira dentro del santuario Y ve todos estos animales Y bestias Pintados Abominables Y yo luché mucho Con este versículo Por mucho tiempo Le pregunté a mucha gente Buscando y buscando Y buscando ¿Qué es lo que está pasando Dentro de la iglesia? Que está aquí representado En Ezequiel capítulo 8 Terminemos el versículo Y les voy a decir Y delante de ellos Estaban sentados Varones De los ancianos De la casa de Israel ¿Quiénes estaban participando De estas abominaciones? El mismo pueblo Y los ancianos De la casa de Israel Y Hazanías Hijo de Zafán En medio de ellos Cada uno con su incensario Ustedes en vez de adorarme a mí Como su creador Están adorando la creación Y habla de qué De que están adorando Reptiles y animales Le hago una pregunta ¿Hay alguna filosofía Alguna enseñanza En el mundo actualmente Donde levanta Los animales Por encima de Dios Donde levanta La creación Por encima del creador ¿Cuál? La teoría de la evolución La enseñanza De la teoría De la evolución Dentro del cristianismo Es una abominación Porque la Biblia dice Que Dios creó En seis días Amén ¿Están conmigo? Sabroso esto Pero no tenemos tiempo De entrar Yo detallo todo eso Seguimos con las Con las Con las Con las abominaciones Brinquemos ahora El peor de las abominaciones Por cuestión de tiempo Versículo Dieciséis Versículo trece Me dijo después Vuelvete aún Y verás Abominaciones mayores Que hacen estos Y me llevó A la entrada De la puerta De la casa del señor Que está al norte Y aquí mujeres Que estaban ahí sentadas Endechando a Tamuz O sea Llorando por Tamuz No voy a entrar en esto No voy a entrar en esto Versículo quince Luego me dijo No ves hijo de hombre Vuelvete aún Y verás Abominaciones mayores Lo que viene ahora Es la peor De todas las abominaciones La peor de todas Es la que viene ahora Y me llevó Al atrio De adentro De la casa del señor Y aquí junto A la entrada Del templo del señor Entre la entrada Y el altar Como veinticinco varones Sus espaldas Vueltas Al templo del señor Y sus rostros Hacia El oriente Haciendo que Adorando El Sol Postrándose Hacia El oriente Le hago una pregunta ¿En qué día Se adoraba El sol? Sunday Que nosotros Conocemos como el Domingo ¿Cuál era el peor De las abominaciones Según la palabra de Dios? Que adoraban El sol Ahora Hoy en día En la iglesia No se adora el sol ¿Verdad? No O si Estaremos nosotros Rindiéndole culto Al sol De alguna manera No literalmente Como en aquel tiempo Pero Espiritualmente O simbólicamente Ahora mismo Dentro de la iglesia Cristiana Aquí es donde La cosa se pone Prieta Porque le hago Una pregunta ¿Dios Creó El sol Para ser adorado? No Y si nosotros Agarramos algo Que representa La adoración Del día sol Y nosotros lo tomamos Como el día De adoración ¿No será eso Parecido a la idolatría? Sí Es muy 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 Preciso Muy cercano Hay que tener Mucho cuidado Porque no lo estamos Haciendo literalmente Pero si lo estamos Haciendo Simbólicamente ¿Por qué? Porque El día del señor Es que El sábado Dios lo creó ¿Para qué? Para que fuera el día Por excelencia De adoración Si nosotros tomamos El día de Dios Y le ponemos Otro día de adoración Estamos siendo Idólatras Igualmente Dios se opone ¿Por qué? Porque en vez de adorar Al creador Están adorando a la A la creación Están conmigo Ahora La marca de la bestia Si el sello de Dios Es el sábado Por excelencia Y Satanás falsifica Todo lo que Dios hace Y Dios tiene el santo sábado Como su día oficial Quiere decir Que entonces El diablo se va a inventar Un día parecido De 24 horas Donde se hacen Las mismas cosas Se canta Se adora Se alaba al señor Pero va a ser Otro día Y qué día Además del sábado Es que se saca En el mundo cristiano Para hacer eso El domingo Ay como duele Pero la palabra de Dios Es clara Están conmigo Ahora Miren esto La marca de la bestia El domingo Es nuestra marca De autoridad La iglesia está Por encima De la Biblia Y esta transferencia De la observancia Del Shabbat Del sábado Es una prueba De ellos ¿Cuál es la marca De autoridad De la iglesia? ¿Católica? El domingo Miren esto Juan Pablo En su libro Juan Pablo II En su libro Diez Domini Que es el día Del Señor Es un libro Completito Que habla solamente Sobre el día De descanso Y mira lo que él dice La intuición pastoral ¿La qué? La intuición pastoral Sugirió A la iglesia La cristianización De la noción Del domingo Como el día del sol Que era El nombre romano Para el día Y que se conserva En algunas lenguas Modernas Esto fue como El fin De llamar A los fieles Fuera de la seducción De los cultos Que adoraban El sol Y para dirigir La celebración Del día A Cristo Verdadero sol De la humanidad Ellos mismos Los reconocen Ellos mismos Dicen La intuición pastoral O sea Nosotros fuimos Los que cambiamos Eso ¿Con qué autoridad? Le hago una pregunta La observancia Del domingo De parte De los protestantes Es un homenaje Que ellos rinden A la autoridad De la iglesia Católica Un homenaje Que ellos rinden Estamos hablando De qué? Obediencia ¿Y la obediencia Tiene que ver con qué? Con la adoración Ellos mismos Lo dicen Miren esto El Papa Es como si fuese Dios en la tierra Solo soberano De los fieles De Cristo Principal Rey De reyes Y Señor De señores Que tiene la plenitud Del poder A quien Dios El omnipotente Le ha confiado No solo la dirección De los terrenales Sino también Del reino Celestial El Papa Tiene tan grande Autoridad Y poder Que puede modificar Explicar Abolir Interpretar O cambiar aún Las leyes Divinas Que va a ser El cuerno pequeño Pensará En cambiar Los tiempos Y la ley Catholic Press Sydney Australia Agosto 1990 El domingo Es una institución Católica Y la demanda Para su observancia Solo puede defenderse Basándose en principios Católicos Desde el principio Hasta el final De las escrituras No existe Un solo texto Que autorice La transferencia De la adoración Semanal pública Del último día De la semana El sábado Al primero El domingo Ellos no esconden nada No esconden nada Lo dicen Esa es nuestra autoridad Pregunta ¿Cuál es el día del Shabbat? El Shabbat es el sábado ¿Por qué observamos El domingo En lugar del sábado? Esto es el catecismo De los conversos De la doctrina católica ¿Por qué observamos El domingo En lugar del sábado? Respuesta Observamos el domingo En lugar del sábado Porque la iglesia católica En el concilio De la odisea Año 336 Transfirió La solemnidad Del sábado Al domingo ¿Y quién le dio Esa autoridad? ¿Quién? Si Dios dice Que esto es santo ¿Quiénes somos nosotros Para decir que eso no es santo? El ser humano Poniéndose por encima De Dios Dado que el sábado No el domingo Se especifica En la Biblia No resulta curioso Que no católicos Que profesan Tomar su religión Directamente a partir De la Biblia Y no de la iglesia Observan el domingo En vez de sábado Esta es la iglesia católica Hablándole a los protestantes Y dice Desde luego Es inconsistente Pero ese cambio Se hizo 15 siglos Antes de que naciese El protestantismo Y por este tiempo La costumbre Se observaba Universalmente Han continuado La costumbre A pesar de que Descansa sobre La autoridad De la iglesia católica Y no sobre Un texto explícito De la Biblia La fe de millones Reverendo John Avriens Profesor de la Universidad De Notre Dame Que es una universidad Católica Aquí el boletín Católico Universal Dice La iglesia cambió La observancia Del sábado al domingo Por el derecho divino Escuchen Por el derecho divino Y la autoridad infalible Concedida a ella ¿Por quién? Por su fundador Jesucristo Búscame un versículo Donde diga eso El protestante proponiendo La Biblia Como su única guía de fe No tiene ninguna razón Para observar el domingo En esta cuestión Los adventistas Del séptimo día Son los únicos Protestantes Coherentes Por eso es que yo soy Adventista del séptimo día Porque yo sigo la palabra Y la palabra de Dios Nada más Amén Boletín católico Universal Miren aquí Tal vez la cosa más audaz El cambio más revolucionario Ocurrió en el primer siglo Fue el cambio del día santo El sábado al sábado Ya que fue cambiado Del sábado al domingo La iglesia católica Que llama A el día del señor Domingo Fue escogido No de las escrituras De las santas escrituras Pero de su propio poder De su propia autoridad La iglesia católica La gente que piensa Que las escrituras Deben ser la única autoridad Lógicamente Deberían ser Del séptimo día Adventistas Y guardar El verdadero Santo sábado Amén Ellos mismos están diciendo Que si usted Verdaderamente Quiere seguir la Biblia Solamente Lógicamente Deberían ser que Adventistas del séptimo día Alabado sea el nombre de Dios Ellos mismos lo confirman Gloria a Dios Por eso Amén Por eso que yo soy Adventista Porque yo tengo la Biblia Solamente como mi única autoridad Están conmigo Quizás eso lo leímos Entonces ¿Qué fue lo que pasó Con la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? Enseñarán a mi pueblo A hacer diferencia Entre lo santo Y lo profano Y les enseñarán A discernir Entre lo limpio Y lo no limpio Los diez mandamientos La palabra de Dios Nos enseña la diferencia ¿Entre qué? Entre lo santo Y lo común O lo profano Entre lo limpio Y lo no limpio ¿Qué es lo que nos enseña A nosotros La diferencia Entre el bien y el mal? La palabra de Dios ¿Qué hicieron ellos? Sus sacerdotes Quebrantaron mi ley Y contaminaron mis santuarios Entre los santos Y los profanos No hicieron diferencia Ni distinguieron Entre inmundo Y limpio Y de mis sábados Escondieron sus ojos Y yo he sido profanado En medio de ellos Ezequiel Ezequiel ya vio todo esto Todo esto ha pasado anteriormente Y todo esto está pasando ¿Usted quiere ver cuál es el genuino? Busca el primero que vino ¿Qué vino primero? ¿El domingo o el sábado? El sábado vino primero Se estableció Entonces ¿Cuál es el falso? El falso es Aquel falsificado Aquel que no tiene fundamento bíblico Aquel que la tradición La historia Y lo mismo Vaticano Confirma De que el domingo No es El día del Señor Bíblicamente escrito Que es el sábado ¿Están conmigo? En Isaías capítulo 14 12 Vimos que Lucifer Quería subir Y ser como Dios No quería ser creación Él quería ser Creador Cuando guardas el sábado Estás reconociendo a Dios Como tu creador Tu salvador Y tu santificador Lo estás honrando Y adorando De acuerdo a su palabra Y de acuerdo a su Propia voluntad Pero cuando decides Guardar otro día Que no autorizó Dios O ningún día Estás dándole tu adoración Y tu obediencia ¿A quién? Al enemigo Se lo estás dando Al enemigo El sábado Identifica Al verdadero creador El sábado Identifica a Cristo Como nuestro redentor Por ende El diablo Odia el sábado Lo detesta Por eso es que Le ha hecho una guerra Tan grande ¿Saben qué son las dos cosas Que Dios El diablo más odia? Las dos cosas Que se establecieron En la creación Que fueron ¿Qué? El sábado Y el matrimonio ¿Hay un problema En este mundo Con el matrimonio? Pisoteado Completamente Hasta dentro De nuestra propia iglesia Se pisotea ¿Hay un problema Con el sábado? Sí Está tratando Dios De tratar De decirnos algo ¿Sabes? Más evidencia No nos puede dar Dios Más que eso No nos puede enseñar Salmo 27 4 y 5 Una cosa He pedido al Señor Y esa buscaré Que habite yo En la casa del Señor Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura del Señor Y para meditar En su templo Porque en el día De la calamidad Me esconderé En su tabernáculo En los secretos Su tienda Me ocultará Sobre la roca Me pondrá Esto no es un invento De nosotros Como algunos Me dijeron ayer Este es el plan De salvación Según la palabra De Dios Y la protección En los tiempos Del fin Viene donde Dice la Biblia Claramente Que aquel Que no está Dentro del santuario No va a ser Protegido De las calamidades Que caen Lo que pasó En el pasado Pasó Ahora es tiempo De vivir De acuerdo A la palabra De Dios Si usted quiere Estar protegido En el tiempo Del fin Siga la palabra De Dios Porque la Biblia Enseña Que el que no Está ahí adentro No se va a poder Escapar De las plagas Que van a caer ¿Quién protegió A Noé Y su familia? Dios ¿Cómo? Con el arca Y la protección De hoy Que Dios Tiene para asegurarnos Que al final No caigamos En el engaño Y de la adoración Falsa ¿Dónde está? En el santuario ¿En dónde? En el arca Del pacto Siendo fiel A los diez mandamientos De Dios ¿Están conmigo? Estamos viendo esto Gloria sea el nombre De Dios Porque Dios nos tiene Acuérdate que no tienes Que adorar al enemigo Directamente Para que sea adoración La adoración verdadera Es obediencia O sea que cualquier manera Que el enemigo haga Para que tú lo adores O lo obedezcas En fin Es negar a Dios Quizás hay muchos Haciéndolo por ignorancia Pero Apocalipsis 14 Dice que esto Va a ser la gran prueba En el final De los tiempos Que va a determinar El destino final De vida o muerte eterna Para ti Y tu familia ¿Qué está diciendo esto? Que la marca de la bestia La imposición Del domingo Como el día De adoración Oficial Va a ser impuesta Cuando el papado Y Estados Unidos Se unan Y crean este sistema De Babilonia ¿Y qué van a hacer? Van a pisotear el sábado ¿Y van a hacer qué? A una obligación A que tienes que guardar El domingo Entre otras cosas Esto no es solo Esto va a estar Entre medio de esto Pregunta ¿Esto ha pasado antes ya? Sí Esto no es nada nuevo Casi todos los países Casi todos los estados Y las ciudades Tienen en sus libros Lo que se llaman Como leyes azules Que son leyes dominicales Lo único que hay que hacer Es imponerla Esto no es nada nuevo Ha ocurrido en el pasado Y va a volver a ocurrir ¿Están conmigo? Esto no es un asunto De un día meramente Esto es un asunto De a quién tú reconoces Como tu autoridad Al igual que el árbol Demostraba la lealtad De Adán y Eva En el principio Sobre a quién Iba a seguir a Dios Al final tenemos Un día Que nos va a enseñar Cómo verdaderamente Adoramos Y seguimos Y obedecemos Quién es nuestra autoridad Quién es tu Dios ¿Están conmigo? Más fácil Más claro La Biblia No puede ser En cuanto a todo Este sistema Apocalipsis 18 2 al 4 Ha caído Ha caído La gran Babilonia ¿Qué hay que hacer? Salir de ella ¿Cómo tú sabes Si estás en Babilonia? Ya hablamos un poco Sobre eso Si te enseñan Que el alma Es inmortal Que están por ahí Los muertos Y que debes hablar Con los muertos De alguna manera Si te enseñan Que el infierno Es un lugar De tormento eterno Donde te vas a podrir Por el resto De la eternidad Mostrando un Dios Sádico Una imagen De un Dios Pervertido Ese no es mi Dios Mi Dios Es un Dios De amor Y que ¿Qué? Si enseñan ¿Qué? Que el domingo Es el día del Señor Ahora Esto no parece nada Pero esto está muy fácil Está fácil Pero deja que aprieten Deja que vayan apretando Las tuercas Y cuando empiecen A encender ese horno Y cuando agarren El poder nuevamente Esta va a ser La diferencia Entre esos días Entre otras cosas ¿Están conmigo? El plan de salvación La protección Está dentro del santuario Dios le mostró Al pueblo de Israel Sigue el santuario Donde quiera Que el santuario iba ¿Qué hace el pueblo? Se le iba detrás Dios no está diciendo Lo mismo hoy Sigue mi santuario Entra Sigue a Cristo Yo soy el camino Yo soy la puerta Yo soy el pastor Que nos está llevando ¿A dónde? A la presencia del Padre Que está en el lugar Santísimo Dios más pruebas No nos puede dar De lo que Dios Quiere hacer por nosotros En Babilonia En Daniel Se aparenta La El ejemplo La historia De que se levanta Una imagen Y obligan A todos A adorar ¿Saben cuántos judíos Se aproxima Que habían ahí? Aproximadamente 50 60 mil judíos En Babilonia Cuando levantó Esa estatua ¿Sabes cuántos Se mantuvieron fiel? Tres Y ninguno Tenía más de 20 años La pregunta ¿Tú vas a estar Entre los tres? ¿O vas a estar Entre los 50 60 mil? Esa es la diferencia Porque Jesucristo Dijo que la salvación Es estrecho Y son muy pocos Los que entran Y la perdición Es ancho Y por ahí Se van en la mayoría No porque tú digas Señor, Señor Mateo 7 21 Dice que tú vas a entrar Al reino de los cielos No porque tú vengas A la iglesia No porque tú te vistas lindo No porque tú des diezmo Significa que tú vas a entrar Al reino de los cielos ¿Quién va a entrar Al reino de los cielos? Sino los que Hacen No el que hace eso Para aparentar Sino el que lo hace Por amor Heme aquí Envíame a mí ¿Qué tú quieres Que yo haga, Señor? El Señor está bien claro En su palabra Adorarme como creador Adorarme como redentor Y el sábado Es el día que le estableció La bestia El sistema babilónico El Vaticano Va a imponer El domingo Como el día De adoración Ya lo ha hecho En el pasado Y lo va a hacer nuevamente Esos tres jóvenes Se les dio pena de muerte Si no adoran Fueron a donde Rey del mundo En este momento El que se creía Rey de reyes Y señores y señores Y se pararon frente a él Y el rey ¿Qué le dijo? Versículo más padroso Yo no lo iba a hacer Pero tenemos que ir allá Vamos allá Daniel capítulo 3 Es que esto es una cosa sabrosa Daniel capítulo 3 Tres muchachitos Ninguno de más de 20 años ¿Quiénes dicen que los jóvenes No pueden ser fieles? Ahí tenemos un ejemplo De tres jóvenes fieles Y firmes en el Señor Que fueron criados En la universidad de Babilonia Tuvieron tres años En los caminos de Babilonia Se les puso todo Se les quitó el nombre Hizo todo Y aún así Cuando viene esa prueba de fuego Estos tres jóvenes que hicieron No vamos a adorar nada Vamos a ser fieles Al Señor ¿Amén? ¿Qué dice aquí? En Daniel capítulo 3 Versículo 16 Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto Nosotros no tenemos Ni que pensarlo Rey No sepa ¿Qué nos preguntas? Versículo 17 He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego ardiendo Y de tu mano O rey nos librará ¿Amén? ¿Estaban confiados En que el Señor Lo podía hacer? Gloria a Dios Pero esa no es la muestra De fe de ellos Más grande La muestra de fe Es el próximo versículo Y si no Y si no nos libra Y si no nos saca Como quiera No vamos a servir A tus dioses Ni tampoco adoraremos La estatua que has levantado ¡Uh! Eso es fe En ferte de la muerte Aún con la muerte Nuestro Dios nos puede librar Y si no lo hace Como quiera Vamos a serle fiel al Señor Mátame Quítame la vida Así tiene que ser La fe de nosotros En el tiempo del fin Y eso Usted no lo hace El día Ellos no tomaron Esa decisión El día antes Tres años y medio En Babilonia Siendo enseñados Y criados En todo de Babilonia La televisión de Babilonia Los entretenimientos de Babilonia Las modas Las vestimentas Todo Pero esos muchachos Fueron criados Con tres parejas De padre y madre Que los enseñaron Desde chiquitos A caminar en el Señor Y esa fidelidad Se mostró en ese momento Ellos no fueron fiel En ese momento Vamos a ser fiel hoy No Si tú piensas Que cuando empiecen Estas cosas Tú vas a apretar Bueno Entonces yo me pongo Las cosas Señor No te vistas Que no vas Tiene que ser Desde ya La Biblia dice Que tenemos que tener La fe de Jesús Jesucristo Para poder pasar Por lo que pasó Tiene que confiar En su padre Jesús dijo No pasa esta copa De mí Pero que se haga Tu voluntad Esos tres muchachos Los estarán Dentro del oro de fuego Pero que pasó Una buconoconocer Mira y dice Pero ven acá Yo eché tres Y hay un cuarto ahí Y ese cuarto Se parece a quien Al hijo del hombre ¿Quién es ese? Cristo Jesús Estaba con ellos En el fuego Cristo Jesús Te dice Tú se me fiel Que yo me voy a encargar De las consecuencias Tú se me fiel Tú guardas mis mandamientos Tú se me fiel A mi palabra de Dios Y todo lo que tú sucedas Sea bueno o malo No te preocupes Que yo me voy a encargar De las recompensas En la vida eterna Amén Jesús quiere que seamos Fieles de ya Desde ahora Si no somos fieles En lo pequeño ¿Cómo vamos a ser fieles En lo grande? Si no somos fieles En las cosas pequeñas Ahora Que no hay presión Que no hay persecución Que nadie nos está diciendo algo ¿Cómo vamos a ser fieles En ese día? Cuando nos prendan El horno de fuego No te viste Porque ni te van a poner Porque no va a ser Ni una prueba para ti Porque ya está tan acostumbrado A las cosas de este mundo Y Dios dice en Santiago capítulo 4 Que el que es amigo del mundo Se constituye enemigo mío Yo no quiero ser enemigo de Dios Así que yo mejor me aparto De las cosas del mundo Porque yo no voy a perder La vida eterna Lo que Isaías dice Que ojo no ha visto Y oído, escuchado Y lo que mente ha concebido Yo no voy a perder Una vida eterna Por unos minutos De placeres temporales En este mundo Tú me perdonas Pero yo no soy tan tonto Yo no lo voy a hacer La Biblia dice Que Estados Unidos Y el Vaticano Se van a unir En Apocalipsis capítulo 13 Hacer que Un sistema De falsa adoración Van a imponer Un sistema De falsa adoración Y dentro de ese sistema De falsa adoración ¿Cómo sabemos? Porque va a ir En contra de quién? De la palabra de Dios La marca de la bestia Va en contra Del sello de Dios Y el sello de Dios Por excelencia En Apocalipsis Es el santo sábado Se va a imponer ¿Por qué estás esperando? Y no empiezas Apártate de eso Y empiezas desde ahora A guardar el sábado Del Señor Amén A guardar desde ahora Empezar a disfrutar Del reposo del Señor Y nos das Amén La pregunta ¿Alguien tiene la marca De la bestia ahora mismo? No Todavía no es obligado Pero viene Viene Póngase en internet Y busca Leyes dominicales En Europa El movimiento está fuerte En muchas partes del mundo Ya se está empezando Y ya usted escucha El papado ¿Sabes cuando yo me di cuenta De que había un asunto serio aquí? Porque lo del papado Lo he escuchado muchísimas veces Habla muchísimo Sobre el domingo El domingo El domingo Que hay que volver A restaurar el domingo Eso lo he escuchado mucho Yo estuve en Guatemala Y ¿Saben lo que hacen en Guatemala? La vía más Más poblada Donde siempre hay Un tránsito terrible ¿Saben lo que hacen los domingos? Frente a la estatua De Juan Pablo II Cierran la calle Completo el domingo Y lo convirtieron En una averida Y le llaman El día familiar Así no lo van a pintar El día familiar Qué lindo Se escucha eso ¿Verdad? Qué lindo Pero la Biblia me dice Que el día familiar Es el sábado Y el domingo Es el domingo Todos los días Pero el sábado Específicamente Para pasarlo con tu familia Especialmente ¿Y saben lo que yo? Me sorprendió a mí Hace como un año atrás Yo estaba en mi casa Estaba en Puerto Rico Volví Y estaba sentado Acostado Viendo televisión Y me quedé dormido Y cuando abro los ojos De momento había un anuncio De una iglesia dominical ¿Y saben lo que decía La iglesia El anuncio de la iglesia dominical? Hay que restaurar Y restablecer El domingo Como el día del Señor Hay que levantar El domingo Como el día del Señor Para unir a la familia Ese es el engaño Porque la gente Nos va a decir Pero por qué Ustedes no quieren unirse Con nosotros Con el sistema de Babilonia ¿Por qué no se unen? Ustedes son rebeldes Ustedes son malos Porque ustedes se impreñan En un sábado Siendo los judíos ¿Por qué siguen ese? Únanse Ustedes no les gusta La unidad cristiana Ustedes no están con Cristo Eso es lo que nos van a decir Y te van a hacer sentir mal Y muchos van a Van a doblar Cuando le empiezan A quitar las tarjetas De crédito Y las cuentas de banco Van a doblar Pero la palabra de Dios Dice que cuando somos fiel No importa lo que venga Dios está con nosotros Amén Se me fiel a mi palabra Y yo voy a estar contigo Se me fiel en todo momento Amén El último y más aterradora Advertencia de Dios Al mundo Incluye el llamado Adorar a Dios Como nuestro creador Guardar el sábado Demuestra que yo acepto a Dios Y su señal Su firma La autoridad Como creador redentor Su santo sábado Y esa es la prueba Que viene para el final La pregunta es ¿Qué vas a hacer tú Cuando se enciende el horno? ¿Te vas a ir con la mayoría? ¿O te vas a ir con la palabra de Dios? La decisión que tú tomes Va a ser la diferencia De que si vas a vivir eternamente O no Y mucha gente dice Ustedes lo que están enseñando Es que hay que guardar el sábado Para salvarse No, yo no estoy diciendo eso El que salva es Cristo Pero el que acepta a Cristo Guarda sus mandamientos Y la obligación De guardar el sábado O no el domingo Viene del sistema de Babilonia Tu lealtad No es a un día solamente Tu lealtad es a Dios Esa es la prueba Es la prueba De la obediencia A quien tú Reconoces como tu autoridad divina Esa va a ser la diferencia Cristo murió En la cruz del Calvario No para que pudiéramos Seguir viviendo en tradiciones Y haciendo las cosas Cristo murió Y diciéndolo Yo tengo esto para ustedes ¿Por qué? Porque los amo Y quiero lo mejor para ustedes Si guardan el sábado Van a evitar Todo tipo de problemas Nos los da como una bendición Y nos dice en Juan capítulo 14 y 15 Si me amas Guarda mis mandamientos Si le hago una pregunta a ustedes ¿Ustedes aman a Cristo? Entonces vamos a empezar A guardar los mandamientos Nueve Diez ¿Por qué? No porque viene la marca de la bestia Si usted está haciendo eso Porque viene la marca de la bestia Usted se va a ir por ahí mismo Usted va a guardar el sábado Porque tú amas a Cristo Y lo que ha hecho por nosotros Y nos pide que guardemos Su santo día Que lo reconozcamos Como nuestro Creador Y pasamos tiempo sabroso con él Con la familia divina Todos los sábados Y saliendo a llevar este mensaje Tan precioso Que es el mensaje de los tres ángeles El mensaje del santuario celestial Amén Alabado sea el nombre de Dios Si hoy tú quieres decirle a Dios Señor yo te amo Yo quiero guardar tus mandamientos Yo quiero serte fiel Por lo que tú has hecho por mí Porque tú eres el gran yo soy Ponte en pie en el nombre de Jesucristo Ponte en pie en el nombre del Señor Amén Ponte en pie Lo que viene en familia Es lo peor que ha visto la tierra Jesús dice en Mateo 24 Que la tribulación será Como nunca se ha visto en esta tierra Para ese momento Tú y yo Tenemos que empezar a doblar rodillas Y estudiar mucho Porque No es fácil Que te pongan una pistola en la cabeza Que te digan Te vamos a matar O que le pongan una pistola en la cabeza A tu esposo O a tu esposo O a tus hijos ¿Sabe qué? Ya lo han hecho durante la Inquisición Millones murieron Y esos millones van a estar En el reino de los cielos Nosotros podemos estar Entre ellos también Si vamos a estar vivo No sé Pero yo quiero empresarme hoy Porque las señales del Apocalipsis Todo muestra Que esto va a pasar muy pronto Pero Jesús nos dice Séme fiel ¿Y qué más nos dice Jesucristo? No importa lo que venga No importa los problemas Isaías 41.10 ¿Cómo lee? No temas Que yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Yo te doy fuerzas Yo siempre te ayudaré Yo te sostengo Con la diestra de mi justicia Siempre voy a estar contigo Siempre te voy a ayudar No importa lo que suceda No te preocupes Por la vida en este mundo Preocúpate por la próxima vida Que es la que realmente vale ¿Y cómo vamos a mantener a Dios Como nuestro todo Como nuestro norte Como nuestra fuerza Como nuestra ayuda Como nuestro sostengo ¿Cómo? Esa es la clave familia Todos los días levantarse Y buscar primeramente El reino de Dios Hacer del reino de Dios Tu norte A estudiar la palabra Orar Buscar Pasar tiempo con Dios Él anhela pasar tiempo contigo Todos los días Y tú y yo A veces Lo ponemos al lado No empieces tu día Sin pasarlo con Dios Y no tienes que dejarlo ahí Sigue con Él todo el día Porque Él quiere bendecirte En todo aspecto de tu vida Oremos Amante Padre Celestial Te damos gracias Porque eres un Dios Tan maravilloso Eres un Dios Que ha hecho todo lo posible Por estar con nosotros Desde el santuario Desde Jesucristo Ahora tu Espíritu Santo Y ahora Ministrando a Jesús En el santuario celestial Nos estás preparando Para dar este pregón final Este último mensaje Al mundo Padre Pero no podemos hacerlo Por nuestra propia fuerza Porque nosotros tenemos miedo Porque tenemos vergüenza a veces Pero tu Espíritu No es un Espíritu Que da cobardía Sino es un Espíritu De valentía Ayúdanos Padre A vivir firme y fuertemente Para ti Primero pon en nosotros El gozo y el deseo De adorarte Ayúdanos a enamorarnos Cada día más de ti Enséñanos Porque tenemos que enamorarnos De ti Para poder obedecerte Ayúdanos Padre Para que después Podamos salir Y llevar este mensaje Al mundo Este mundo se está acabando Sabemos Y las profecías Enseñan claramente Lo que viene Padre Ayúdanos a hacerte Firme y fiel Ahora Porque si somos fiel En lo pequeño Vamos a ser fiel En lo grande Padre Bendice esta iglesia Bendice las personas Que están aquí Que han tomado la decisión De querer ser firme Y fiel en ese día Aquellas personas Que han decidido Vamos a guardar Tus mandamientos Y queremos guardar Tus santos sábados También porque identifica Como nuestro Salvador Gracias por todo Lo que haces por nosotros Pero más importante que nada Gracias por el regalo Más grande Que le diste a la humanidad A Jesús Que se convirtió En hormiga por nosotros Gracias por ese regalo Tan bello Porque en Cristo Jesús Es que nosotros Vamos a llegar Al reino de los cielos Gracias por la bendición Padre Dirígenos y guiérnos En el resto del día Y te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.